Melissa Klug, tras dar a luz en Norteamérica, causa revuelo al explicar por qué Samara Lobatón no estará presente en su celebración navideña. La Blanca de Chucuito planea festejar con sus cinco hijos y su novio Jesús Barco, excluyendo a Samara. ¿Cuál es la razón detrás de esta decisión? Fuentes cercanas sugieren que podría estar relacionada con los recientes escándalos que han envuelto a Samara, generando tensiones en la relación madre-hija. ¿Qué escándalo motivó esta separación familiar en la época más esperada del año? ¿Cómo reaccionará Samara ante esta decisión? ¿Será acaso la relación con Brian Torres el motivo de esta separación familiar? Prepárense porque en el siguiente video descubriremos toda la verdad. ¿Cuál será el desenlace de esta historia familiar? No te pierdas ningún detalle. Comencemos. En un giro inesperado, la historia de amor entre Melissa Klug y Jesús Barco parece haber tomado un rumbo impensado. Jesús Barco confirmó recientemente que se encuentra separado básicamente de la Blanca de Chucuito y su hija recién nacida, Cayetana. Después de que un usuario indagara sobre su repentina ausencia en Estados Unidos mediante la función de preguntas en Instagram, Jesús Barco confirmó que su regreso a Perú se debía a obligaciones laborales, dejando atrás a Melissa Klug y a su pequeña hija. ¿Estás con tu bebé y Melissa? ¿Consultó un usuario de Instagram? No, tuve que regresarme a ver unos temas de mi trabajo, respondió el futbolista junto a una foto de su bebé. Es importante señalar que Barco no ofreció detalles adicionales sobre los proyectos laborales que lo llevaron de vuelta a Perú, ni especificó la duración de su ausencia. La incertidumbre y el misterio rodean este inesperado regreso. Frente a la incertidumbre sobre si su familia se establecerá en Estados Unidos, el futbolista proporcionó una aclaración precisa y clara. ¿Tu princesita vivirá en Estados Unidos? ¿O solo por un tiempo? Preguntó otro usuario, al cual el futbolista no dudó en responder y dejar en claro la situación. Solo por un tiempo. Fue la respuesta que mencionó Barco. Jesús Barco no dudó en expresar sin reserva sus sentimientos ante el nacimiento de su primogénita. Con una sinceridad abrumadora, el reconocido futbolista compartió la inmensa alegría y emoción que experimenta con la llegada de su hija. Su expresión franca y abierta sobre este momento tan significativo revela la profundidad de su conexión emocional con la paternidad, dejando entrever un capítulo fascinante en la vida del destacado deportista. ¿Qué sientes ahora al tener en tus brazos a tu princesa? Lo mejor que me pudo pasar, respondió Barco, dejando así el sentimiento que siente ante el nacimiento de su primera hija. La familia Kluck siempre nos deja con la boca abierta y esta vez no es la excepción. Yanela Marquina, Melisa Lobatón, Adriano y Jeremy Farfán han volado hasta Estados Unidos para conocer a su nueva hermanita, Cayetana. Las redes sociales se inundaron con fotos del emocionante reencuentro en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Raúl Marquina, padre de Yanela, fue el encargado de documentar la partida, y las redes se llenaron de sonrisas y abrazos cuando los hermanos se encontraron con la recién llegada. Melisa Kluck, la blanca de Chucuito, rompe con los rumores de separación y sorprende al optar por celebrar las festividades en tierras norteamericanas, junto a su novio Jesús Barco y sus cinco hijos. Después de que sus hijos viajaran para conocer a su hermanita recién nacida, se confirma que la Navidad será en Estados Unidos, uniendo a la familia Kluck-Barco en una celebración única. En una entrevista con un medio local, Melisa aborda el tema de pasar la Navidad en Estados Unidos, revelando detalles sobre esta inusual decisión festiva. ¿Quiere decir que pasarás Navidad por allá? Preguntó el periodista. Así es, con mis hijos y Jesús, fue la respuesta de la empresaria. La noticia más impactante fue la ausencia de Samara Lobatón en las festividades junto a su madre. La blanca de Chucuito no dudó en responder y aclarar ese tema. Sammy y la bebé estaban en los planes para venir, pero por temas de salud, todo se canceló. Primero es la salud, respondió Kluck aclarando el tema de distanciamiento con su hija. Respecto a la salud de su hija y la situación con su pareja, Brian Torres prefirió mantener silencio y ahondar sobre ese tema. Prefiero no tocar ni hablar de ese tema, mencionó la Kluck. Además, enfatizó que se tomará un merecido descanso en Estados Unidos junto a sus hijos menores. Sin embargo, tiene planeado regresar a Lima después de ese periodo para retomar su rutina diaria. No, solo fiestas y bueno que mis hijos se relajen, merecen sus vacaciones ya con el cole y los campeonatos les toca, dijo la empresaria. Ante las especulaciones de una posible separación, la empresaria tomó todo con humor, restando la importancia a los chismes de la gente malintencionada. A mí me dan risa los titulares que he leído, ¿para qué renegar si ya sabemos cómo lo manejan? expresó con su característico sentido del humor La Blanca de Chucuito. Después de las recientes declaraciones de Melissa Kluck, la noticia de que Samara Lobatón no pasaría las fiestas navideñas con su madre ha generado polémica, siendo ampliamente abordada por los medios de farándula. El programa televisivo América Hoy no dudó en sumergirse en una profunda investigación, comunicándose con la hija de La Blanca de Chucuito, y su respuesta dejó más preguntas que respuestas. Eli, ¿y Samara no va a estar con ustedes en Navidad? Sammy y la bebé estaban en los planes para venir, pero por temas de salud todo se canceló. Primero es la salud. Todo se canceló. Primero es la salud. ¡Mami, ¿qué te pasa? Melissa afirma que primero es la salud. ¿Pero acaso lo dice por el embarazo ectópico que habría sufrido Samara Lobatón? ¿Es Samal Sammy? Porque se dijo que había ingresado de emergencia a una clínica local. Prefiero no tocar ni hablar de ese tema. Prefiero no tocar ni hablar de ese tema. Pero mejor preguntémosle a la misma Samara, ¿cómo anda de salud? Hola, Sammy. ¿Cómo andas de salud? Bien, gracias. ¡Samara nos dejó este mensaje a secas! Bien, gracias. ¿Pero será acaso, como dice, que se encuentra bien de salud? ¿O es que acaso la respuesta de la club en la entrevista fue para desviar la atención? Janet Barbosa durante su intervención expuso que la ausencia de Samara en las festividades junto a su madre se debe a un sentimiento de resentimiento que guarda Melissa hacia su hija. Yo tengo información, tengo información de una fuente muy cercana a Melissa Club que me contaron de que Melissa se habría quedado muy resentida. Yo en su lugar también habría hecho lo mismo después de todo lo que protagonizó Samara con el Brian cuando ella estaba embarazada. ¿Te acuerdas todo el problema que hizo Samara mientras su mamá estaba embarazada? Entonces, Melissa se recontraresintió y se alejó un poco de Samara y de verdad, yo hubiera hecho lo mismo en su lugar. Bueno, durante todo el embarazo, Samara, este año ha sido el de Samara. Ha tenido las frases rapistas, ha tenido la pelea en la calle, ha tenido el tema de salud, ahorita, ha tenido miles. Sin duda, la vida en torno a Samara Lobatón este 2023 no ha sido del todo favorable, ya que se ha visto envuelta en muchas polémicas desde las discusiones de fuerte calibre con su expareja Jonah. Obviamente, de hecho, mi hija es hermosa, es incomparable con cualquier niña en este mundo. No, la bebé de ellos también es hermosa. Mi hija es hermosa y la bebé también es hermosa. No, es incomparable con mi hija, obviamente. No, que no se va a comparar porque no son iguales, pero es hermosa también, a ver. Mi hija es hermosa. Mi hija es preciosa. Ella también, el rulito, la guita, preciosa. Igual que mi hija. Confíjate, mi hija es blanca, pelo castaño, con su blitz, percuma. A ti, ¿no? De suelante, un solo telos. ¿A ti? ¿Supas a ti? Obviamente que a mi familia, porque tu familia de negros solos es imposible. Imposible que te haya pegado tu familia de negros solos. Hasta el más reciente episodio controvertido que involucró su ingreso de emergencia a una clínica conocida. Bueno, vamos al tema, vamos al tema que ayer preocupó. Samara Lobatón entró aproximadamente a las 9 de la noche a una conocida clínica en Surco. Por emergencia, ¿no? Tenemos informantes. Tenemos informantes. Tenemos informantes. Nos llega información que no vamos a poner en pantalla, indudablemente. Pero lo que habría pasado es que, según la información a la que hemos tenido acceso, es que Samara habría tenido un embarazo ectópico. O sea, esto quiere decir que ella es un embarazo que se da fuera del útero, un embarazo que nunca puede llegar a buen puerto. En este fascinante recorrido por la vida de Melissa Klug durante esta Navidad, hemos sido testigos de un cóctel de emociones que van desde la alegría de los reencuentros familiares hasta la preocupación por la salud de Samara Lobatón. La popular blanca de Chucuito nos ha permitido adentrarnos en su mundo, desmintiendo rumores de separación con Jesús Barco y revelando detalles íntimos de su maternidad. Sin embargo, la sombra de la ausencia de Samara Lobatón en esta festividad ha marcado un tono de nostalgia. Las razones de su no participación en la Navidad Klug están envueltas en el misterio y la preocupación por su salud. Aunque Melissa Klug ha optado por mantener silencio sobre la condición de su hija, la información filtrada apunta a problemas de salud que la han llevado a ser internada de emergencia. Finalmente, queridos seguidores, les invitamos a estar atentos a más actualizaciones sobre la farándula peruana y todas sus polémicas. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna exclusiva, porque aquí, en el mundo de la farándula peruana, siempre hay algo más por descubrir. ¡Hasta la próxima, faranduleros!